que me escribiste tu rojo pasional tenía una marca tu firma junto al clave me puso triste aún muerdo aquella carta que me escribiste muy bien dice el cantar lo pasado no importa ¡Eso! 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 ¡Brisa Santana! ¡Brisa! ¿Qué me parece? Un talento increíble tiene muchísima versatilidad en su voz como tal no solamente versatilidad una voz bonita tiene rango tiene estamina puede moverse me encantó fue mi parte favorita de esta presentación saber que alguien la está gozando transmite muchísimo tiene una excelente vibra y no solamente eso sino que pues tiene voz tiene alcance en sus notas en su voz mixta como si nada es 2 sostenido 5 así que por ese lado me ha gustado bastante su presentación que me pasa contigo no sé lo que te digo oh nene no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me han decidido que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte La interpretación de Mar Me ha parecido única Me ha parecido diferente a las otras Que ha presentado en este proyecto Si bien es cierto en algunos momentos Por ejemplo el final como tal Final, 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 final La afinación al final se desestabilizó un poco Pero eso no me importó Y varios algunos momentos por ahí Si tú lo pones con un lugar Pero en general Se escuchó una voz quebrada Una voz que de verdad Venía de la humildad Del sentimiento, del feeling Varios matices ahí me dejaron a mí sorprendido Fue muy grato escucharla Que más allá de preocuparse por las notas altas Y eso y lo otro Se enfocara en interpretar Y eso a mí me llegó Fue muy diferente a la versión de Mar Rendón Obviamente Mar Rendón hizo un clásico Con esta presentación en la generación pasada Encontré una conexión Que antes no había encontrado con Mar Y eso me ha encantado Me ha encantado Porque la escuché así de verdad Entregándose el corazón Y eso estuvo increíble Pero bueno Usted me puede dejar en la caja de comentarios Quién fue su favorito Gracias por ver este video Yo soy David Y nos vemos hasta la próxima